Soy Morisco Puypano, mi hermano, pura esencia, pura esencia canario africano y esta tierra y este mar a mí siempre me han dado y yo siento que es en África donde estamos no entiendo cómo me puedes decir a mí que no queda ya ninguno de nosotros aquí al respecto yo tengo algo que decir que no he visto la hulaga que me suele salir estoy muy cansado de oír a esa gente que esta cuestión le resulta indiferente la identidad y la cultura preferente y que estás en África geográficamente Soy Morisco Puypano, mi hermano, pura esencia, pura esencia canario africano y esta tierra y este mar a mí siempre me han dado y yo siento que es en África donde estamos nunca te avergüences de tu forma de hablar este es tu idioma y es muy particular aunque nos separen a todas el bravo mar aquí nos entendemos en el África insular hay gente en la tierra que nos trata de ignorantes otros que presumen de ser tu representante quieren que renuncie, que sea una constante que piensen que Canarias fue poblado por ignorantes Soy Morisco Puypano, mi hermano, pura esencia pura esencia canario africano y esta tierra y este mar a mí siempre me han dado y yo siento que es en África donde estamos me gusta la palma, me gusta tú me gusta Gran Canaria, me gusta tú me gusta Lanzarote, me gusta tú me gusta la Gomera, me gusta tú me gusta Maxorata, me gusta tú me gusta el hierro, me gusta tú me gusta Gran Canaria, me gusta tú me gusta Tenerife, me gusta tú y soy, soy soy, 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 soy soy, 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 soy choco, soy, 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 soy